Vamos a 10 minutos de la cosa. ¿Qué? ¿Qué fue? Alguien aquí. ¿Neta? ¿Alguien nos cayó aquí? ¿No fuiste tú? ¡No manches! ¿Viste? Mira, atrás del árbol donde está la cruz de la lámpara, ahí se ve a alguien asomándose. ¿Aquí había? Dicen, esas no son brujas. Yo nunca dije que eran brujas, amigos. Jamás. Ustedes son los que dicen que son brujas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hay alguien? A ver. ¿Dónde? ¿No vas a ver? Ya me cayendo. ¿Dónde, güey? Allá. Es como si alguien nos estuviera observando. ¿Una sombra? Sí. ¿Qué? Escuches, güey, escucha. No, madre. Los perros. No, no. Gracias. Pues sí se ve algo ahí al fondo, pero quién sabe. Está muy lejos. Dicen que vieron parada una persona al lado de uno de los árboles de este lado. Ahorita vamos a regresar. Vamos a regresar. No se me apuren nada más que queremos llegar al final del camino. Pero no podemos llegar. Puedes hacer zoom. Está haciendo zoom, amigos. Mira, sí se movió algo ahí. ¿Verdad que sí? Sí lo vio también Javi. Se movió algo ahí. Es una silueta. Y los guerreros, no sé si sean humanos o no. No sé. Oh, ¿viste? ¿Otra vez la? Sí. ¿Viste? Ajá. Mira, atrás del árbol donde está la cruz de la lámpara, ahí se ve alguien asomándose. Ahí es donde está la cruz. ¿Hay una cruz en la lámpara? Ay, me cansé. ¡Oye! ¡Acércate! Este es el lugar donde nos queríamos saltar. Eh, no. Escucha. ¿Qué fue? ¿Escopeta? No. ¿Un tráiler, no? No, un tráiler. Fue, fue, este... Sí, fue tráiler. Ahí está. Esa vez, esa vez es que íbamos a transmitir aquí. Empezamos a quitar y empezamos a escucharlo en un poquito por favor. Y no tuvimos que salir. No hicimos este camino. ¿Te acuerdas, Paco? Sí. ¿Que no lo acabamos? Sí, vino Cristian. Perfectamente. Vamos a seguir. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. ¿Me gritaron? Pero dijeron un hombre, ¿no? Estoy loco. ¿Negativo o negativo? ¡Ay! Un gato. ¿Qué? ¿Ahora se escuchó atrás de nosotros? Sí, para atrás de nosotros. Sí, literal. Estamos a 20 pasos. ¿Quién sabe qué chingas era eso? Los perros, no manches. ¿Ya escuché? ¿Qué onda, güey? No, manches. ¿Qué les escuchábamos, no? Sí. Sí. ¿Sí? Yo. Sí. Yo. ¡Hola! Gracias a todos, amigos Paco, ¿las brujas usan calzones? Híjoles, una incógnita que ni yo te sé responder, amigo Pero yo digo que sí, ¿no? Digo ¿Quién chifló? ¿Quién chifló? ¿Por acá? ¿Sí chiflaron, verdad? Sí, güey ¿Chiflaron? Dicieron así como ¿Quién anda ahí, oiga? Eso no me gusta cuando chiflan ¿Qué viste? No lo pido 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 Isabel García, muchas gracias Saluditos, bendiciones Pablo Meza, gracias De poliforme ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el árbol Arriba, arriba, arriba ¿Eres? ¿La viste? Dice que la vio Javi Ah Voy ¿Oíste? ¿Qué hora ha sido? Ah, ¿no? ¿Qué hora ha sido? ¿Qué hora ha sido? ¿Qué hora ha sido? Sí ¿Se escuchó un carro? Sí Sí, yo sí lo escuché bien clarito ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Hola Está muy tranquilo ¿Qué se escuchó? Que se escucha algo de una mujer aquí delante Que si estamos mujeres, miren Ay, yo no cuento, eh Hola ¿Qué? Está todo muy sinóvedo, ¿verdad? Mi tigre ¿Qué? ¿Me escuchó? ¿Me escuché? ¡Ahora, güey! ¿Avisa? ¿Con una risa, no? Sí Vamos a escuchar así como que ¡Estamos perdidas! ¡Qué güey! ¿Qué güey? Aquí se murió mucha gente, ¿verdad? Pues yo digo que este era un antiguo camino que llevaba a Guanajuato El antiguo camino a Salamanca Se llamaba Lamentablemente aquí en épocas de la Revolución y Cristeros hubo mucho colgado En Cristeros, exactamente Si se fijan son árboles de eucalipto Son altos Entonces Y sí, amigos ¿Otra vez? Mira Pues que vengan hasta acá, güey Pues sí, güey Perdidos, perdidos, perdidos Ya, gente No me digan hacer cosas feas Gracias Vamos a llegar, ¿no? Ya para regresarnos Irnos Porque Aquí se pone calentón No es noche Vamos a diez minutos ¿Qué? ¿Qué fue? Alguien aquí ¿Neta? Alguien nos cayó aquí ¿No? ¿No voy a ser? ¿No voy a ser tú? ¡No, manches! Ahora ¿Vale? 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 ¿Y seguimos o qué, tigre? No sé ¿Qué hacemos, Hugo? Sí, vamos a hacer ¿Ya cuándo nos falta? ¿No está lejos, güey? Sí, güey ¿O quieres que regresemos Para ver si es donde se escuchaba Acá atrás? No sé, güey ¿Ya se siente inseguro? Un poquito Por los chiflidos Aquí me quedé atascado Un día, güey Y sí, amigos Aquí fue parte de la tragedia Aquí Una vez que me atascé aquí Y mi tapete Yo venía por mi tapete también No, ya Ya se llevaron mi tapete, güey Estaba dispuesto a recuperarlo Aquí fue donde nos Nos atascamos Aquel Que también íbamos a transmitir Y no pudimos Sí ¿Qué hora te pides a las 11? A las 12 del día Sí Sí Cuéntate, dale poquito Si te metes Así ¿Qué hora te pides a las 11? ¿Qué hora te pides a las 11? Mira, no es pincho Yote Hola ¿Está tranquilo? ¿Está tranquilo? Arreglo 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 Arreglo